y por supuesto que platicamos acerca de la posición de la semana la cual se llama montaña mágica y sucede de la siguiente manera ella junta ella o él no es el punto está en que juntan varias almohadas la ponen sobre la cama ella se arrodilla en la cama y se acomoda con las almohadas en el vientre algo así como la posición de perrito de cuatro puntos pero ahora será sobre las almohadas él se acomoda atrás de ella y la penetra por supuesto desde atrás puede elegir si vaginal o analmente él apoya su pecho sobre la espalda de ella y así acercará la nuca la boca a la nuca no a los hombros a la espalda a donde él decida acercarse soprarle besarle hablarle total tiene todo campo a su disposición ella empuja su cadera hacia la de él y así también puede ayudar a que el ritmo sea diferente entre las ventajas es que ambos descansan sus pesos haciendo la posición cómoda yo sugeriría este tener solamente la precaución de las rodillas no si están sobre la cama de asegurarse de que si esta posición la hacen sobre la alfombra pues si pongan algo porque las rodillas pueden terminar bastante lastimaditas propicia el sexo penetrativo también puede él aprovechar para ya decíamos hablarle besarle morderle la espalda ella puede insinuarse a repegarle sus nalgas ella puede por supuesto disfrutar del placer de sentirle en su espalda situación que no siempre estamos muy atentas a lo que podemos alcanzar a sentir en nuestra espalda y bueno alguna de las desventajas es que no se puede tener contacto visual ni tampoco podrán besarse pero bueno sabemos que hay quienes aprovechan esto para encerrarse en su propio mundo de fantasía lo cual puede ser muy placentero también y él debe tener cuidado de no apoyarse en la cadera de ella porque entonces podrían tener algún dolor la noche siguiente cómo es nuestra posición muy rica la tarea robert hay que realizarla porque finalmente es salir de la rutina y obviamente estás experimentando cosas diferentes y darte permiso no sobre todo si ambos están de acuerdo y quieren experimentar cosas diferentes pues vamos no vamos a ver qué sucede y te das cuenta de que puedes descubrir cosas diferentes y que de alguna manera no nada más es lo tradicional no que obviamente nos damos el permiso de auto explorarnos y darnos el permiso de darnos cuenta de que podemos obtener cosas placenteras y que también podemos seducir con nuestro tracerito lo cual es muy importante si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con roberta con roberta medina psicóloga y 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 con roberta medina psicóloga y